Vamos a mandar el saludo ya para Estudios Garantuzos también que nos ha echado la mano ya para el compa Nico Nicolás Antunes, Adrián Tiroloco Guerrero, con mucho cariño. Vamos a vender este tema, que ya viene incluido en el segundo material escográfico de ustedes, con mucho cariño se les entregamos, suena de esta manera, tribo musical y dice así. Vamos a mandar el saludo ya para Estudios Garantuzos. Estudios Garantuzos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!